Trabajadores de la Sede Sol, mediante su dirigente sindical, exigen mejor atención en las clínicas del Issste del Estado, cuya delegación se mantiene acéfala desde hace tres semanas en Quintana Roo. Como son el desabarto de medicamentos, falta de atención oportuna, falta de médicos y enfermeras, quirófano en pésimas condiciones, falta de radiólogos, etc. De igual forma, exigen al Issste en el ámbito administrativo el incremento de préstamos y líneas de crédito de vivienda. Irá insistiendo y exigiendo que se mejore todo lo que representa el Issste, sobre todo para beneficio de los trabajadores. El incremento de montos de préstamos a corto plazo y especiales, así como el incremento de préstamos, porque cada vez nos dan menos préstamos ahora en el Issste. Y lo que pretendemos es que nos dan un presupuesto a cada sindicato, pero los trabajadores exigen más préstamos porque no nos alcanza el presupuesto que nos da el Issste. Ahorita lo que queremos es que se incremente más el presupuesto a todos los sindicatos para poder apoyar a todos los trabajadores. Consideró que la atención médica que presta el Issste ha ido de mal en peor y aunque han logrado mediante la Federación de Sindicatos de los Trabajadores en el Ámbito Nacional una serie de acuerdos para que se pueda realizar una revisión a cada una de las delegaciones del Issste en los estados, será necesario insistir desde el sector laboral las veces que así se requiera, pues las quejas de los derechohabientes adscritos al Issste no dan tregua en una lucha por una mejora en la calidad de los servicios médicos. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta.